1, 2, 3, 4, marchando en mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman alboroto Poderes a tela, si el ego te controla el negro no te consuela No pesa con sola, por ni el y la abuela, como se musea, la mi piel canela Vea, vea, que es pura candela, tu cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese fruto que a mi combo desvela, no le rega vela, o te va por vela Vea, vea, que es pura candela, tu cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese fruto que a mi combo desvela, no le rega vela, o te va por vela 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo Ella sin ropa, los de la tropa, un lugar que se trúa, con ocho en pan y copa Si se pone la bota, la nota te explota, dale otra vez si no me sonrita, se azota Se pone la bota, te empiezan con goa, su beso de marca te sabe a poco Y anda con tu combo que dice que va todo eso, lo vemos ahora, ahora 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo Si yo no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer en bloque Si yo no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer en bloque ¡Marchen! 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, marchando en la gasta forman alboroto